¿Cuáles son las empresas interesadas? Y de esa forma tener financiamiento y fondos para lo que es el desarrollo y la infraestructura. Así que eso es lo primero que estamos por hacer ahora, además de también conformar el ente mixto que va a llevar la administración hasta que el puerto Carolla sea una realidad en cuanto a la administración. El desarrollo integral del proyecto tiene lo que es el casco, toda la parte del edificio histórico de Puerto Carolla, oficinas en conjunto, oficinas colectivas. También se plantea una sala de conferencias y convenciones, que eso también es una actividad que tenemos que desarrollar en la ciudad, que es el turismo de convenciones, que es muy importante, genera mucho beneficio económico a la ciudad por las cuestiones turísticas. Y también desarrollar en alguna de las naves lo que son las incubadoras de empresas para aquellas empresas que están iniciándose, darle la posibilidad de tener un espacio físico para poder empezar durante el primer o segundo año hasta que ellos puedan después consolidar su empresa y poder adquirir o no un terreno en el parque industrial. Y lo que va a generar expectativa, ya lo han anunciado en la previa, esta primera empresa que tiene intenciones de instalarse, ¿qué se puede decir? Así es, bueno, como decíamos en la conferencia, viene de la mano de un gran empresario de la zona, obviamente por razones de confidencialidad, todavía no vamos a decir ni de qué empresa se trata, ni nada, pero que para nosotros va a ser un gran puntapié para lo que es el parque industrial futuro y como lo que hemos hablado con el empresario, una generación de puestos de trabajo directos de 50 personas, así que va a ser un aporte interesante. ¿Cómo hacen los interesados, digo, para, bueno, ya ir de alguna manera planificando? Sí, contactarse, contactarse con Miguel, conmigo en la Agencia de Desarrollo Productivo, esto es reciente, todavía hay que ir tasando los terrenos, haciendo todo lo que es la parte de desarrollo en sí de un parque industrial, la apertura de calle, desagüe, cordón cuneta, si bien ya está todo hecho en la planimetría y con la gente de servicios públicos vamos a ir planificando todo lo que conlleva eso, eso lleva muchísimo dinero, por eso también la intención de meter rápidamente a este polo productivo dentro de los 60 parques industriales que ya tenemos, el compromiso y el apoyo del Ministerio de Industria de la provincia. Gracias por ver el video.